Buenas tardes, presidenta, señorías, señoras ministras, en este caso que están las dos, pues bienvenidas desde luego a esta Cámara. Y como creo que me entenderán todos, quiero empezar mi intervención, aparte de agradecer el trabajo que han hecho para, bajo el diálogo social, bajo el acuerdo y bajo el consenso, traer a esta Cámara medidas importantes en nuestro país y a sus equipos, desde luego, empezar por decir que en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, no ahora, que es más necesario que nunca, sino siempre el apoyo, el aplauso a las empleadas y a los empleados públicos de este país, porque a muchos grupos lamentablemente se les olvida y solo utilizan estos debates, como siempre, para hacerles inocuos o intentar regastar al Gobierno. Pues en nombre del Grupo Socialista, gracias a los empleadas y a los empleados públicos. Y como cuestiones previas, antes de entrar al debate, porque son dos temas diferenciados, yo quería centrar, señorías, la atención en dos aspectos. El primero, vaya papelón que he escuchado en algunos portavoces esta mañana aquí, vaya papelón ya tardes durante esta sesión, en defender lo indefendible. Porque, fíjense, cuando en esta Cámara se traen, bajo el diálogo social y bajo el consenso, materias como el teletrabajo, algunos grupos como el Grupo Popular ni lo mencionan. Y encima se atreven a decir que van en contra del diálogo social a medida del Gobierno. Mire, señora Velasco, usted y yo somos de la misma tierra de Castilla y León, pregunte en Castilla y León dónde está el diálogo social gracias al Gobierno del Partido Ciudadanos. A punto de desaparecer en Castilla y León. Y que me diga que en un aspecto, el segundo que quería destacar, importante, o sea, resulta que centran exclusivamente una medida que es importante para nuestro país, porque supone regular de forma básica una medida que es verdad que funcionaba de forma colateral en algunos momentos, pero que era necesario implementar por la pandemia, el teletrabajo. Bien, pues se trae dando la oportunidad a un acuerdo en la intersectorial con la Federación de Municipios y con las comunidades autónomas y ustedes ni lo mencionan ni les gusta. O sea, creen tan poco en la cogobernanza y en el diálogo porque están permanentemente en la bronca que ni siquiera eso lo destacan. La verdad que es lamentable. Y última cuestión previa que quería decir. Fíjense lo perverso del debate de esta tarde. O sea, resulta que las comunidades autónomas piden al Gobierno, exigen, y tengo aquí que no lo voy a sacar, señora Velasco, piden. El señor Feijóo le conoce, ¿verdad? El señor, bueno, Fernando de Mañuco no, porque él se esconde debajo del vicepresidente y él no lo dice. Lo dice el vicepresidente y la señora Casado. Ya sabe, no el señor Casado, sino la consejera en Castilla y León. Él no lo dice porque ni está ni se le espera. Pero resulta que el señor Aguado y la señora Ayuso lo exigen al Gobierno y resulta que ustedes ahora lo ponen y lo dicen que en contra. Entonces, explíquenos qué va a hacer el Partido Popular. ¿Vetader de Génova a que las consejerías puedan aplicar esta fórmula o le va a dejar hacerlo? Explíquenlo. Porque lo piden ustedes. El Gobierno, en un ejercicio de responsabilidad importante, señorías, importante, lo lleva a esta Cámara con la mayor rapidez, mediante honra al decreto ley, ustedes lo critican y mañana lo van a aplicar. Mire, señora Velasco, con todo el cariño que le tengo. No puede ser nunca que los reyes en este país de los recortes en lo público ahora sean encima los príncipes de la incongruencia y de la irresponsabilidad. No puede ser jamás. Y hay una cuestión más que creo que es importante en este sentido. La verdad que cuando estaba preparando el debate, cuando estaba preparando la intervención, yo decía, no habremos tenido bastante de sensatez en la sanidad de nuestro país con el ministro Illa, que encima algunos grupos solo querían mezclarlo y querían aquí venir a decir cuestiones que no se aplicaban. Yo creo que hoy ha demostrado el ministro de Sanidad la solvencia, la cercanía y la manera de afrontar en nuestro país. Por lo tanto, señorías, qué suerte tenemos de tener en nuestro país un ministro de Sanidad como el señor Illa. Pero una pregunta más les hago, señorías. Yo se lo digo con tranquilidad. O sea, ¿no va a aplicar ninguna comunidad autónoma de nuestro país las medidas sanitarias? O sea, ¿van a decir a los ciudadanos, después de exigir al Gobierno que modificara la norma para permitir que en el ámbito sanitario se pudiera aplicar? ¿No van a utilizar ahora esa medida y que van a responder a la ciudadanía diciendo que no había médicos? Pero dice el SEPE que hay un 40% más en las listas que hace un año, en Madrid, por ejemplo. Y resulta que ahora no van a aplicar esta medida. Señorías, se les ha caído el discurso, se les ha caído realmente porque han buscado una mínima rendija para votar en contra de una medida en la que estoy convencido que la amplia mayoría de las empleadas y los empleados públicos está de acuerdo. Y, finalmente, ¿qué poquito tienen ustedes de cariño, de trato con las comunidades autónomas de las que gobiernan? O sea, ¿resulta que usted viene aquí a esta tribuna y dice que no ha habido diálogo? ¿Usted sabe el diálogo que hay en nuestra tierra en Castileón con el Colegio de Médicos? ¿Se lo explico? ¿Que se quede ya contra el propio vicepresidente de la Junta de Castilla y León? ¿Ese es el diálogo que tiene el territorio? ¡Aplíquenlo! Si ahora tienen la oportunidad, el Gobierno ha puesto las cartas. Aquí tienen ustedes, señorías, la manera de que si es necesario contratar médicos extracomunitarios y de poder utilizar, que ya se utiliza, que ya se ha utilizado en este país en estado de alarma. Resulta que ahora se pone la posibilidad y resulta que llegan ustedes y lo ignoran, porque estaban buscando la mínima rendija para intentar posicionarse en contra. Así que lo lamento de verdad que utilicen este tipo de cuestiones. ¿Qué en nombre del Grupo Parlamentario Socialista? El apoyo y el cariño a los andaluces, después de haber escuchado lo que hemos escuchado, la barbaridad que se ha dicho esta mañana. Claro que sí. Y dos cuestiones que oía también durante el debate y me llama poderosamente la atención. Mire, tenía varios titulares, que no voy a utilizar nada más que uno, porque me parece llamativo en cuanto a lo que ha significado la utilización de este tipo de profesionales no ahora durante la pandemia, que se hizo en el estado de alarma, sino anteriormente. Mire, titular, 24 de enero del 2019. La Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria pide al SACIL, a la Junta de Castilla y León, que cese la contratación de médicos sin MIR. Eso es su gestión, señorías. Y es de hace más de un año. Por lo tanto, que vengan ahora a dar lecciones, pues realmente no deja de ser chocante. Termino, señorías. Mire, a pesar de todo, con todo el cariño, la verdad es que al portavoz de la ultraderecha simplemente decirlo. Lo tiene muy fácil. Ustedes son capaces de bloquear los presupuestos de comunidades como Andalucía o como Madrid. Háganlo y déganle que si no se aplica la fórmula que han utilizado, no se aplicarán los presupuestos en esa comunidad. Ya lo tienen solucionado, porque lo demás es demagogia. Y, por cierto, sus señorías, ustedes que tienen tanto cariño, mentir en esta tribuna es pecado. Sí, es pecado. Y lo ha hecho el interviniente. ¿Por qué? Sí, sí, no, ustedes se lo tienen. Señor Aceves, tendría que terminar, por favor. Termino, señora presidenta, perdón. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que han dicho es que el Gobierno tiene que contratar. Es que todavía están en parvulitos en política que no saben qué contrata, son las comunidades autónomas. Es que todavía no se dan cuenta de quién es la gestión de la sanidad en nuestro país. A este nivel llegamos a estudiar un poquito, señorías. Y, mire, termino con un ofrecimiento. Termino con un ofrecimiento. Señorías del Partido Popular, dejen de acunar a la ultraderecha, que solo quiere destruirles y dañar a la mayoría de los españoles. No piensen así, sino vengan al consenso. Sean un partido en el que nos sentemos y, entre todos, porque siempre es hecho así, mejoremos la vida de los españoles con acuerdos. También en sanidad. El ministro lo ha hecho, el Gobierno, el propio presidente y el grupo parlamentario también lo hacemos. Vengan al acuerdo. Mejoremos la sanidad de nuestro país con el acuerdo de las comunidades autónomas. Dejen la antipolítica, porque, si no, le va a fagocitar del todo. Muchas gracias.